Moralito Mi body love the music, tu tierra vio nacer Mi body love the music, tu tierra vio nacer Dejaste todo en Colombia Dejaste todo en Colombia Todo va bien en mi tesorra Moralito, quince, un chay Todo va bien en mi tesorra Moralito, quince, un chay Se pasa el día en matelas Se pide la noche sana Hamburguesa y Coca-Cola Mañana será tu día Ay, ay, ay Moralito, Moralito, yo de vez Yo te hice buena suerte, Moralito Yo sing in the act of day Que soy el dolor de suerte Pero cantando en esa vez Moralito, me doy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tienes poco en el bolsillo Why you made a lot of friends Tu guitarra y tus amigos Little money and your friends Para volver a tu tierra Little money and your friends Para volver a tu tierra Little money and your friends Todo va bien en mi tesorra Moralito, quince, un chay Todo va bien en mi tesorra Moralito, quince, un chay Se pasa el día en matelas Y se pide la noche sana Hamburguesa y Coca-Cola Mañana será tu día Moralito, Moralito, you will see Algún día you will make a Moralito La vida está en mi tesorra Y se hace mucho en Miami La vida está en mi tesorra Y se pide la noche sana Y se pide la noche sana Todo va bien en mi tesorra Moralito, quince, un chay Todo va bien en mi tesorra Que dwa bien en mi tesorra Que dwa bien en mi tesorra Que, diыхa por aquí Para volver a mi, desa чуть, un chay Por ici Pas de hoy en mi tesorra Que Boom Vamos Ella ¡Suscríbete! Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio, poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no viven par Que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también, como no, con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en par Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que hablan, que opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. sueños, de tanto gritan mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Nunca pude imaginar que por un beso Tú llegaras a cambiar así mi vida Conocerte trastornó mi pensamiento Y yo apenas lo creía No he podido descansar con tu recuerdo Y me encuentro solo en mi melancolía El creer que soy aún parte de tus sueños Me devuelve la alegría Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida La miente era yo te la daría Solo a ti por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un roce de tu boca Cualquier felicidad sería poca Por tener solo un poco de tu amor Aunque sé que no me quedan esperanzas Es bonito imaginar cómo sería Si me dieras ese amor que me hace falta Para consolar mi herida Necesito para continuar viviendo Engañar mi corazón con la mentira De pensar que soy un dueño de tus besos De pensar que soy un dueño de tus besos Y que tengo tus cariñencias Por un poco de tu amor Por un trozo de tu amor Por un trozo de tu vida La miente era yo te la daría Solo a ti por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un roce de tu boca Cualquier felicidad Cualquier felicidad sería poca Por tener solo un poco de tu amor Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida La miente era yo te la daría La miente era yo te la daría Solo a ti por un poco de tu amor Por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un roce de tu boca Cualquier felicidad sería poca Por tener solo un poco de tu amor Moralito 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 Moradas Todo el mundo, vos tú lo Bus Moralito Me fuiste de Mañanita Tu cuerpo me siente otra vez Me fuiste de mañana Tu cuerpo me siente otra vez ¡Bien a la vida! Mi body love de music Tu tierra vio nacer Mi body love de music Tu tierra vio nacer Dejaste todo en Colombia Dejaste todo en Colombia Dejaste todo en Colombia Todo va bien en mi cizorra Se pasa el día en McDonald's Hamburguesa y Coca-Cola Mañana será tu día Moralito, moralito, yo debes Que dice buena suerte, moralito Yo sing in day after day Pero cantando en sabores Tienes poco en el bolsillo Why you made a lot of friends Tu guitarra, tus amigos Little money, muchos friends Para volver a tu tierra Para volver a tu tierra Todo va bien, everything's all right Moralito, king's all right Todo va bien, everything's all right Moralito, king's all right Se pasa el día en McDonald's Y se brilla noches Hamburguesa y Coca-Cola Mañana será tu día Moralito, moralito, you will see Algún día you will make it, moralito La vida está en New York Quizás en New York La vida está en New York Pero en New York Todo va bien, everything's all right Moralito, king's all right Todo va bien, everything's all right Ay, 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 por ahí Por ahí, por ahí, everything's all right It's all right It's all right Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene mar Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio, poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no viven par Que presume de ser español, ¿dónde vas? Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tus querés Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también, como no, con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en par Me conformo con nada Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que son de verdad De las gentes que hablan, que opinan de mí Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento De tanto gritar mis canciones al viento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir a jugar con quien yo más quería. Perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día el dolor. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritan mis canciones al viento. Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. 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 Nunca pude imaginar que por un beso tú llegaras a cambiar así mi vida. Conocerte trastornó mi pensamiento. Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía. No he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía. El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, a mí entera yo te la daría. Solo a ti por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca. Cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. Aunque sé que no me quedan esperanzas, es bonito imaginar cómo sería si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida. Necesito para continuar viviendo, engañar mi corazón con la mentira. De pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus cariñencias. de pensar en mi melancolía. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, a mí entera yo te la daría. Solo a ti por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca. Cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, a mí entera yo te la daría. Solo a ti por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca. Cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir... Me olvidé de vivir... Me olvidé de vivir... Me olvidé de vivir... De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir... 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 Me olvidé de vivir